El presidente de México, con una sola llamada a Andrés Manuel López Obrador resolvió la petición que por mucho tiempo trabajadores suplentes del ISSST venían solicitando a las autoridades de ponerse en contacto con el director de la organización gubernamental, Luis Antonio Ramírez. A través de un vídeo que circula en redes, se logra ver al ejecutivo que está con su equipo cercano a bordo de una camioneta y de inmediato un grupo de suplentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSST, se acercan para solicitar ayuda. Tras la insistencia el tabasqueño desacó un teléfono celular y llamó al titular de la organización gubernamental. En una llamada que no duró ni un minuto, López Obrador le pide ayuda para que pueda atender y solucionar la necesidad de los trabajadores. Luis, hazme favor, mira aquí afuera del centro de convenciones están una compañeras del ISSST, te pido por favor, te van a esperar en la esquina, atiéndelas por favor, dice Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una gira por el sureste de México. Mañana domingo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, participará en un ritual para tener la aprobación de la Madre Tierra para la construcción del Tren Maya. Esta ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 16 de diciembre por parte de los pueblos originarios por donde recorrerá. Esta ceremonia en la que los 12 representantes originarios de Tiapas participarán y pedirán consentimiento a la Madre Tierra con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta nota, AMLO y SSST Cuarta Transformación. ¡Gracias!